Un saludo al Magisterio Colombiano y a nuestras comunidades educativas. Una vez más se encuentra de luto la familia magisterial. El vil asesinato del docente Carlos Freddy Londoño Bautista suma a la lista de víctimas producto de esta violencia contra el Magisterio Colombiano. Por eso exigimos del gobierno las garantías por el derecho a la vida para el trabajo de nuestros maestros y maestras en Colombia. Asimismo el rechazo a las amenazas y a las estigmatizaciones de que son objeto tanto el Comité Ejecutivo como los maestros y maestras del país. No basta solo una campaña de sensibilidad como le hemos exigido al gobierno nacional en la defensa y en la caracterización del Magisterio Colombiano sino la plena garantía y el respeto a los maestros y maestras del país. Culminado el proceso de negociación hay un balance sobre la base de que no aceptamos que nos aplicara el principio de regresividad que quería el gobierno nacional por el contrario mantuvimos lo que habíamos conquistado en la mesa de negociación pero que por irresponsabilidad el gobierno no se materializó y hoy seguimos de la mano con el Magisterio Colombiano en la exigencia para que como lo dice la señora Ministra de Educación honre los acuerdos y cumpla lo que se deriva de esta mesa de negociación y que como tiene su mayor producto es en la financiación de la educación pública administrada de calidad con cobertura para la niñez y la juventud colombiana. Una exigencia no solo del Magisterio que históricamente lo ha luchado sino de todos los sectores sociales que vemos en la educación ese eje de desarrollo y por supuesto los demás acuerdos que hacen parte de esa tarea conjunta y por eso lo llamamos a socializarlo, a analizarlo, a participar en nuestras comunidades educativas y hacer un frente común para materializar estos acuerdos darle vida sobre todo, como lo hemos dicho, a la garantía plena de los recursos para el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud. Asimismo temas tan importantes como el de bienestar como el de la salud hoy cuando sabemos que se avecina un nuevo proceso de contratación le decimos al gobierno nacional los maestros vamos a ser parte de esa decisión en la búsqueda de un contrato que garantice las condiciones de dignificación pero que tenga los elementos para que se cumpla lo contratado articulado con la seguridad y salud en el trabajo y no a pedazos como se ha venido presentando sino de manera integral y la exigencia hoy a los prestadores es que cumplan lo contratado pero que de la mano del Magisterio colombiano nos daremos unidad para materializar ese contrato que queremos en la realidad del cumplimiento exigible y si no que se tomen las medidas por los organismos de control que corresponden para que de una vez por todas se cumpla lo que en contrato se define en ese nuevo proceso para los prestadores de salud, para el Magisterio y sus familias. No olviden que toda la información